¡Hilda! ¡Hola Hilda! ¡Hola! ¿Qué crees? Te hablamos para darte una buena noticia. A ver, dígame. Que ya fregaste con la lista de útiles para el chamaco, porque te la vamos a comprar. ¡Ay, muchas gracias! ¿Cómo estás? Muy bien. Te tenemos una muy buena noticia. Alexander es el elegido y tú también para llevarse la lista de útiles para el próximo ciclo escolar. ¡Saludos! ¡Gracias! Ocho de la mañana, sí, y ya estamos a marchas forzadas con este, nuestro mejor amigo, nuestro peor enemigo, el plástico para forrar. ¿Qué estás haciendo tú, Márgenes? Estoy tratando de forrar unos libros. Tenemos tres chamacos, lo saben, y es un fin de semana para terminar todos los pendientes que tenemos. No es show, no es nada, es la realidad de muchísimos papás y mamás, junto con algunos chamacos que de pronto sí ya comienzan a participar en este tema de la forrada de libros. Es caótico, Matías nos ayudó por piernas porque también le faltaban como cuatro, y ahora pagan, entonces no le preocupa. El tema es que sí, señores, inicia el ciclo escolar 2023-2024, 30 millones de bendiciones de educación básica, media, superior y normales regresarán a las aulas. Ahí te va el ciclo, de lunes 28 de agosto al martes 16 de julio de 2024, y atención, porque esto es muy de mexicano. Oye, ¿y el primer puente para cuándo, no? Échalo, échalo de Rubén, yo te quito lo voy a dejar las tijeras. Muchas gracias, gracias, Pablo. Oigan, es la pregunta que todos los niños, la pregunta que particularmente todos los niños se hacen, ¿y el primer puente para cuándo? 16 de septiembre es festivo que hay en sábado, así es que oficialmente no, no hay puente, pero el primero va a ser el 29 de septiembre, hay consejo técnico, ya lo sabemos, taller para docentes, ahí se hace un puentecito largo. Ojo, 11 en total, 8 por consejo, 3 por día festivo. El 2 de noviembre no hay clases, el 20 de noviembre tampoco, y se junta con el 24 de noviembre, que hay consejo también. ¿Cuánto te duraba a ti la emoción del regreso a clases, de despertarte a tus horas, de llegar con emoción a la escuela y demás? Un día. Pues sí, de domingo a lunes, ¿no? La primera semana, ¿no? Ya después, otra vez, mamá. Es que es complicado, que pega en muchos sentidos, principalmente en el bolsillo. Atención, la lista sugerida, y esta es una palabra clave que vamos a estar platicando a lo largo del espacio para estudiante de educación. Recordar que hay muchas familias que tienen dos, tres, como en nuestro caso. Presentes. O hasta cuatro chamacos, entonces ya le multiplicas y se pone... Sí, ya hay que presupuestarlo con tiempo, sin duda, porque se vuelve un tema, gente que tiene incluso que ir a empeñar o a vender o a ajustar un poco su presupuesto para poder cumplir con este tema de la compra de útiles. Tenemos un caso, y vean lo que nos dice. Que, por cierto, más adelante vamos a platicar con las ganadoras de nuestra dinámica para los que nos vamos a mochar con la lista de útiles. Oye, sí, es un paro, ¿no? Oye, porque a la lista de útiles... Cuatro mil pesos casi. Marle, el bendito uniforme, que o ya se lo acabaron, porque ya ves que les encanta patinar de rodillas por todos lados, o el peor escenario, al menos para mí, yo creo que te vas a subir, que ya no les quedan, que los dejan nuevecitos, pero simplemente el chamaco creció como nopal y ya no hay que le ajuste. Hay escuelas que piden de dos o hasta tres uniformes, dicen que también subieron de precio. ¿A usted cómo le ha ido con eso de los uniformes? Que usted puede comprar los útiles y los uniformes donde más le convenga, donde usted quiera, incluso si hablamos de escuelas públicas o privadas, no importa. Y en caso de que la escuela quiera obligarlo a comprar en algún... Ahí está, lo de la Profeco, ya lo decíamos, no lo pueden obligar. ¿Ya te aventaste un cuadernito? Un cuaderno, ahora ya no los piden, creo, ¿no? Con tanto papel lustre y con colores, o sí, por el tema ecológico y ambiental, o sí. Pues es que depende, hay unas escuelas que sí, hay otras escuelas que no, ahí está el porredito. ¿No? Ciencias naturales. Ya nomás te faltan cien hojas de hacerle los márgenes, ¿te acuerdas? Sí, no, a ver, no es broma, todavía piden y ahora hay unos sellos que ya nada más vas poniendo y es mucho más sencillo. Hay quien dice que sí, pero si no, pues te tienes que rifar a poner todos los márgenes. Pero avéntate los certificados de salud, porque ahora te tocó a ti el tema del certificado médico. Sí, 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 ojo, ojo, porque en alguna nutricional y es como una encendidita de alarma para que se ponga atención en la escuela también y que tengan atención con los papás. Bueno, por este panorama, los papás listos, los chamacos listos, claro, que ese era el tema y bueno, ahí están las consecuencias. Mientras tanto, hemos señalado varias veces el tema de los usos y costumbres, cómo se llevan a escenarios de verdad infrahumanos y situaciones que no deberían ser. Cuando conocimos este caso de Adrián, una jovencita de 19 años, de verdad, no entiendes ya prácticamente. Es un crimen, una tragedia, fue privada de sus derechos más básicos porque se negó a casar con un hombre mucho mayor que ella, 45 años, y no conforme con esto, terminaron multándola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos desde el Estado de México, desde Tlaxcala, Isabelín. Toda la gente, platícanos cómo les ha ido con el tema de la lista de útiles, con el tema de la borrada. Ah, es que, ¿saben qué? Vamos a lanzar un reto, en un ratito más, entre los tres caballeros, porque yo evidentemente he demostrado una y otra vez que soy muy buena. Y aparte porque ya se adelantó, la dinámica era que lo íbamos a hacer todos al final, pero como la señora hace lo que quiere, entonces dijo voy, y entonces quiero ver el valiente que se va a bajar a decirle. Porque son muy machitos. Yo tengo 15 años de matrimonio, de feliz matrimonio, y se llama uso de recurso humano. Para sus dones, vas, para los míos voy, ¿no? Pero los dos parecitos, del parecito que está allá arriba de, es que dile a Cris, bajen ustedes y díganle que deje de borrar. Bueno, a ver, les vamos a explicar por qué está diciendo todo esto mi marido. Porque la dinámica es hacer un reto de forrar un cuaderno en el menor tiempo posible. Y como efectivamente su servidora ya se adelantó a hacer este reto, cosa que acabo de terminar, por cierto, con su respectiva... ¿Qué opinas, mamá? Ah, bueno, me falta el margen, pero ya quedó, mira. Ahí pone tu nombre. Mira, mira, qué bonito. Pero pone tu nombre. ¿Eh? ¿Ya le pusiste encima el plástico? Ya le puse el plástico. Ya bailó, Berta, las calmadas, Paula. ¿Por qué? Pues, ¿y cómo le vas a poner el nombre? Y es un ejercicio nada más, si le pongo mi nombre me tengo que quedar con el cuaderno. Ahora, el tema aquí es saber quién es el más rápido del oeste, entre el señor Quirarte, el señor Chucho Cisneros y mi marido. A ver. En forrar una libreta como esta. Yo no sé qué vaya a pasar entre Jesús Cisneros y yo. En los inicios de... Quirarte, me queda claro que en su vida ha forrado un útil. ¿Por qué no? Ya forraste. Forraba su cuaderno. La risa, el güey se viene riendo desde allá. Obviamente, en su vida ha forrado un útil. Sí, lo juro que sí. Giri ya perdió, dice Mariana. Calcas, gracias, güey. Ay, dice Ron May... Fíjate, qué pésimo comentario tuyo de Ron Mayito. Tienen servidumbre que forra los libros. A ver, no, Ron Mayito, nadie tiene servidumbre que forra los libros. Nosotros forramos los libros de nuestros hijos. Entendí, tienen servidumbre. No me la hagan, no me la hagan enojar por la maravilla tan temprana. Dios mío. Ocho con veintidós, estamos en el rompecorte porque no solo en México pasa. Con estas imágenes regresamos a redes sociales y en unos minutos más, Azteca 1. Oye, ya me están diciendo que dice, te quedó apretada, debes dejarla flojita, dice Pau Pau Fruzzi. ¿Para qué? Es que sí, siento que sí, que me quedó un poco apretada. ¿Sabes qué? Como que la espiral me sacó de onda. Vamos a ver, vamos a ver. No, 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 te voy a decir, desde la vista creo que me quedó mal, te voy a decir, ¿por qué? Porque no tendría que verse así. Voy a agarrar la mochila. Oye, en hizo nueve minutos. Siento yo, sí tiene que ver en mi época y entonces, ¿no te acuerdas? Sí, sí, sí. No le estás cambiando el pañal como talco. Hace cuenta. Talco secadora para que no se roce el cuaderno. Le levantaba, le talqueaba. No, era una gran técnica para el Conta, era para gente más pudiente y disculpen, en mi casa no nos alcanzaba para eso. La querían tener entretenida ahí un rato. A mí el que me preocupa es Oscar López, nuestro productor, porque sacó el acta de nacimiento y dijo, no, yo hasta con periódico. Pues si no son aguacates, no, o sea, yo con periódico los borraba tranquilo, por el amor de Dios. Fíjate que... Rosita de Olivo dice, es verdad lo de la secadora y del talco. Julio César dice, claro. ¿Qué hubiera dado yo por eso también? Sí, así los borrábamos, gracias. ¿Qué hubiera dado yo por una estucha así? Yo por una mochila así. ¿Te acuerdas de esos portafolos? Ya está todo pagado, niños, ustedes escojan. Vamos a Azteca 1. Y es que son fergaderas, porque ahora chocas y no sabes si bajar a revisar tu cargo, hablar de aseguro. Te vas a tener que enclautrar en tu carro. Ahí te quedas. Porque no vaya a ser este grupo de individuos. Vamos a otras cosas. Hoy le queremos presentar a Pompilio Vargas, un hombre que se ha convertido en ciudadano del año. Gracias a huellitas seguras a través de este refugio ayudan a perritos que han vivido maltrato animal. ¿De quién perdon? Perdóname, estábamos revisando. Hay que cargar tu celular. Ay, no. Ahora es con los espectáculos. Se me olvida la verdad. Se me ha dormido y ya. ¿Qué está, Daniel? Buenos días. Buen fin de semana ya. Este es viernes, lo logramos. Un fenómeno impresionante que trajo gente de toda la República Mexicana y de Latinoamérica. Yo estaba muy contento hasta que mis fuentes de información me dijeron que ella declaró que no venía a México a Latinoamérica. Porque no nos alcanzaba pálvulas. No, 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 no. Comentándose como un sobreviviente a estas circunstancias desafortunadas en nuestro país y que no deben pasarle a nadie. Sea es Miguel Bosé o que presente la denuncia. Lo más importante. Es lo más importante. Vamos a la pausa. Vamos. Ahorita vemos en redes. Y regresamos con más. Buen fin. ¿Cuál van? Vamos. ¿Qué pasó a mi su hija? No, su hija. Espérate, espérate, déjalo así. El pezón luminoso, Jesús Cisneros. Porque todavía estoy emocionado. Con la desbrazaleta. Es que presumiste mi pulsera hace rato y sí. Mira, aquí está la pulsera que regalan. Dieciséis mil pesos. Dieciséis mil pesos. Ah, no era. No, no, la pulsera te la dan a la entrada para que veas todo el escenario, bueno, todo el graderío de colores. No mando vaya a salir que era como las de golpe, que había que regresarla, así que te la trajes. No, 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 ¿podías regresarla o te la podías quedar? Yo me la traje. ¿A fuerza? Yo no la regresé. Aquí está la que les faltaba, gente. Oigan, vamos a entrevistar a nuestra... ¿Por qué no le haces la regla así? Sí, mira. Bueno, vamos con Cariana, entonces a algún lugar de la Ciudad de México. Ya está cortado. Hola, Cariana. Creo que ahí ya le invierte uno más como en otro tipo de cosas, a lo mejor en libros, en material, como para otras materias como mucho más específicas, la bata. No cree que es más barato, no, al final ni dentro de la escuela, y ahí está, y agarra parejo. De acuerdo, de acuerdo. Oye, también hay gente que ya se dedica a ofrecer el servicio para... Forrar. Forrar. Vean, este me quedó más bonito, les voy a decir por qué, porque la verdad es que en un principio, ya, no se burlen de mí. Ve, en un principio forré también la espiral, y creo que lo ideal cuando son estos es sin espiral, ¿no? Sí, exacto. Mira qué lindo me está quedando, este me está quedando maravilloso. Me rendo. También es buen emoción eso, ¿no? Sí, nosotros cerramos mucho en esta fecha. Corremos hasta que uno, Diana. Vamos y ahorita regresamos. Gracias. Porque hay frase del día y hay recomendación. Llegó la hora cuchicuchi con la frase y la recomendación. Qué plan el fin, pero antes, échame la música. ¿Se puede? Bajan luces, échame la música, entran violines. Ah, y aparte música nueva, ¿eh? Prefiero morir de pasión que de aburrimiento. Qué bonito. Ay, ya estamos llevando las frases a otro nivel, papá. Vivir y morir con pasión muy bien. No, ¿por qué? Es viernes, inicio de fin de semana. ¿Qué plan el fin? No, qué cosa tan linda. ¿Qué plan el fin? Pues vamos a apasionarnos el fin de semana, le parece bien. Tomamos nosa. Y empezamos con el señor Espinosa Paz, que está de regreso en los... Se pasa uno exquisito por ahí. Bueno, tenemos regalos, tenemos 15 pases dobles para la gente que nos escriba, ya saben. Se suscribe a la página de Ustega Noticias, nos manda screenshot de esa página donde se suscribió usted y nos manda usted foto de este momento. No regresas, pico, nuestro musicalicador no regresa. Otra vez. Ahí va, otra foto. Muy bien. No te extrañamos, pico, ¿eh? Esas dos fotos y nos las manda al Instagram de los Ruiz Lara, no al del señor, no al de la señora. Al de los Ruiz Lara. Venga. Y luego, esto me interesa. Y tenemos dobles para el domingo y 10 pases dobles para el sábado. Tirarte. Vente, tirarte otra foto. Hoy sí vienes en modalidad, este santa. Vengo en modalidad regaladora. Con esta foto nos vamos a contar. Vamos a la pausa y seguimos en redes sociales. Otra foto, tirarte. ¿Dónde es la portada prácticamente? Esta es la portada. Oigan, vamos a pasar a nuestros invitados de honor de esta mañana, si nos permiten, por favor. ¿Qué no le habíamos pasado aparte de ustedes? Aparte de ustedes. El público conoce. Es que no somos invitados. Podemos pasar a estos chamacones, muy buenos estudiantes, que hoy, Alexander y Matías. ¿Dónde andan? Vienen con sus mamás. Con sus mamás, por supuesto. Alexander y Matías, ¿dónde andan? Mira nomás. Pásenle. Pásenle para acá. Hola, por favor. Y es que ayer les hablamos temprano para anunciarles que se habían ganado la lista de útiles. Caballero, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? Señor licenciado, ¿todo bien usted? Que ayer las agarramos medio corriendo de más, pero bienvenidas, por favor, a su casa. Porque dijimos, pero tenemos que mochar con algo, es decir, la lista de útiles. Pásale, pásale. Sí, ellas traen micro. Cuéntenos cómo, cuántos chamacos tienen, en qué año van. Su nombre, a qué año pasan y qué tanto les gusta la escuela. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué, quién va? Tú escoge el valiente, porque si no, no va a haber. Este, yo voy a pasar la segunda, mi hermana va a pasar la escuela. Más o menos. Ay, ¿por qué? ¿Por qué más o menos? Cuéntame por qué. Diez por honestidad. ¿Por qué? Porque siempre. ¡Ándale! No empieces, Paola, con los dedos, por favor. Mejor platicamos a Vicente. Vicente va aprovechando también que se inscribió a la dinámica y que... Y saliste ganadora. Sí, yo, o sea, hice la... Sobrina. Magali. Magali, gracias Magali. A ver si te compran algo, cuando menos se mueche con él. En Azteca 1, en la tele, la entrega oficial de la lista de útiles, para que quede todo clarito. Sí, pero por lo pronto, muchas gracias por vernos, gracias por confiar en nosotros. Ojalá que esto sea, pues, una pequeña ayuda para ustedes. Sabemos, como papás, la importancia de que nuestros niños vayan a la escuela y de darles y ofrecerles lo mejor, ¿no? Y entonces, bueno, si podemos ayudarles, qué mejor. Qué bueno que están aquí con nosotros y que confiaron en la dinámica. Sí. Muchas gracias. Ahorita vamos ya a Azteca 1, pero vamos a más cosas, ¿cierto? Estamos en redes sociales todavía. Ok. Ya lo comentamos, señor productor, como tres veces, nada más que usted no me pone atención. Ahorita vamos a platicar. O sea, es que me están diciendo, ahorita vamos a ir a Azteca 1, ¿verdad que ya lo dije? Sí. O sea, es que lo digo, señor productor. Oye, dice, muchas felicidades a los niños y a las mamás por participar. Buenos días. Se deben referir a ellas como mamitas, señoras, y a los niños, sí, felicidades, mamitas. Dicen que les digamos mamitas, luego... No está tan bonito, ¿no? O sea, se llama Lissette, ya me perdíame. Lissette. Lissette, Ilda. ¿Les gusta que me digan mamitas? No, ¿verdad? Ya ven, ya ven. A mí tampoco me gusta que me digan mamita. O señora. Señora. No, ¿verdad? No. Oye, mucha gente en buen plan, Celi, por ejemplo, Torram, Rafael Baeza, que les manda felicidades. Oye, qué bueno compartir estos bonitos sentimientos al final del día, ¿no? De acuerdo, sin duda, sin duda, sin duda. Mariana, gracias. Bueno, ¿qué hacemos, equipo? Vamos a Azteca 1 directo. Ahorita nos acomodamos y ahorita nos pasamos. Por eso. Vamos a Azteca 1, seguimos en la tradición. ¿Pero en qué nos acomodamos? 8.49, tenemos invitados de lujo, Cristian Paola. Sí, señor, con este regreso a clase, usted lo sabe, hicimos una muy bonita dinámica en Azteca Noticias para ayudar a algunos papás, padres de familia y a los niños. En este regreso a clases con la lista de útiles, estamos con Alexander y Matías, los dos ganadores y sus mamás. Correcto. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién nos dice su nombre y a qué año pasa? Segundo. ¿Varticular? Matemáticas. ¿También? Sí. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Sí, segunda? Sí, muy bien, salió con nueve punto nueve. ¿Qué hubo, Le? Excelencia. Pues así nos da mucho más gusto hacerle la entrega oficial. Ahora sí tenemos los paquetes, por el amor de Dios, pásale. Ahí está, es una manera de apapacharlos. Seguramente ya lo han visto en la tele, pero bueno, vamos a hacer la entrega oficial de la lista de útiles. Él en el inicio. Ahí está, por favor. Muchas gracias. Y este es una forma de apapacharlos, de decirles que aquí estamos, porque sabemos que estamos en la mejor situación, pero bueno, con mucho gusto y con mucho cariño de parte de los Ruiz Lara y de Fuerte Informativa Seca. Correcto, así que con mochilita, ahí está, hermano, tu mochila también. Ahora sí que escojan a su gallo porque vamos a hacer a forrar. O a su gallina. O sí, miren, vamos a forrar, vamos a forrar algunos libros que es la realidad. Vamos a intentar. Vamos, se refiere, yo soy el juez. Venga, venga, no, yo voy a ser la jueza porque yo ya forré, yo ya forré el mío, vénganse. A ver, mira, para empezar lo vamos a decir, se va a acabar, venga la alegría y no vamos a poder ni abrir la bolsa. Que en mi época había plástico cristal que se pegaba, ¿te acuerdas tú? Por favor, ayúdame porque mi marido. Mira, muy buena táctica, señor Chucho Cisneros, pero le está quedando medio feito de adentro, ¿eh? Ve nada más. Oye, Chucho Cisneros, no inventes, no. No, no, Dios no, si te importa cuando forran tus libros. La primera imagen es la que cuenta. Que esté bonito, ¿no? ¿Quién es este cuaderno de escuela? Nos vamos al detalle, a ver mamá, si ustedes ayuden, miren, miren, ¿qué es esto? No, ¿cómo no? A prueba, no, aprueban. Y aparte no está economizando, ve nomás. A ver, tírate. ¿Tú qué economizaste? Te ayudaron. Siento que el ganador, siento que el ganador es tirante. Sí, te quedó muy bonito. Te quedó mejor. Mira, a ver, creo que la libreta de tirarte es la ganadora. Aparte que cortaste. Bueno, papá, mamá. Háblame de gobernación, hijo, aquí necesito un interventor. Háblame de gobernación. Nos vemos el lunes. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el lunes. Un poquito, feliz.